la dama de las camelias de alejandro dumas hijo traducido por marcial busquets es de dominio público las enfermedades como la de que armando había sido atacado tienen de bueno que matan inmediatamente ó se dejan vencer muy pronto quince días después de los sucesos que acabo de referir armando se hallaba en plena convalescencia y nos unían ya los vínculos de la más estrecha amistad mientras estuvo enfermo apenas salí de su cuarto la primavera había sembrado profusamente sus flores sus hojas sus árboles sus canciones y la ventana de mi amigo se abría deliciosamente sobre un jardín cuyas sanas exhalaciones se elevaban hasta ella el médico le había permitido levantarse y muchas veces nos sentábamos para hablar cerca de la ventana abierta y a la hora en que el sol es más ardiente de mediodía a las dos yo tenía gran cuidado de no hablarle de margarita temiendo siempre que este nombre despertase un triste recuerdo adormecido bajo la aparente calma del enfermo pero armando por el contrario parecía gozarse en citarlo no ya como anteriormente con lágrimas en los ojos sino con una dulce sonrisa que me tranquilizaba sobre el estado de su alma noté que desde su última visita al cementerio desde el espectáculo que había provocado en él aquella violenta crisis la medida del dolor moral había sido amenguada por la enfermedad y que la muerte de margarita ya no se le apareció bajo el aspecto del pasado de la certidumbre adquirida había emanado una especie de consuelo y para rechazar la sombría imagen que con frecuencia embargaba su mente se engolfaba en los felices recuerdos de su amistad con margarita y parecía que ya no quería aceptar otros el cuerpo se hallaba azaz extenuado por el ataque y aun por la curación de la fiebre para permitir al espíritu una emoción violenta y la alegría primaveral y universal de que armando se veía rodeado le ocupaba a pesar suyo con imágenes rientes siempre se había obstinado en no querer informar a su familia del peligro que corría y cuando ya estaba curado su padre ignoraba aun su enfermedad cierto día nos habíamos quedado a la ventana más tiempo que de costumbre la tarde era magnífica y el sol se adormecía en un brillante crepúsculo de azul y oro aunque nos hallábamos en parís el verdor que nos rodeaba parecía querer aislarnos del mundo y apenas el ruido de un carruaje turbaba de vez en cuando nuestra conversación a corta diferencia esta es la época del año y la tarde del día que conocí a margarita me dijo armando escuchando sus propios pensamientos y no lo que yo le decía nada contesté entonces volvióse hacia mí y me dijo debo contaros esa historia sobre la cual podréis escribir un libro en que nadie creerá pero que tal vez sea interesante para el que lo escriba ya me la contaréis otro día amigo mío le dije aún no estáis completamente restablecido la velada es excelente y he comido mi pechuga de gallina me dijo sonriendo como ya no tengo fiebre y no tenemos nada que hacer voy á deciroslo todo puesto que absolutamente lo deseáis os escucho es una historia muy sencilla añadió entonces y que os contaré siguiendo el orden de los sucesos si más tarde la trasladáis al papel sois libre de referirla de otro modo he aquí su relación con poquísimas variantes sí prosiguió armando reclinando su cabeza sobre el respaldo de su sillón sí era una velada como esta yo había pasado el día en el campo con uno de mis amigos gastón r por la noche ya habíamos vuelto a parís y no sabiendo con qué matar el tiempo entramos en el teatro de variedades durante un entreacto salimos y en el corredor vimos pasar una gran señora que mi amigo saludó a quién saludáis quién es le pregunté margarita gotié me contestó paréceme que está muy demudada pues no la he reconocido dije con una emoción que luego comprenderéis ha estado enferma no vivirá mucho de la infeliz me acuerdo de estas palabras como si me las hubiesen dicho ayer sabed amigo mío que desde hacía dos años la vista de aquella joven cuando la encontraba me causaba una impresión singular sin saber por qué yo palidecía y mi corazón latía violentamente tengo un amigo que se dedica a las ciencias ocultas y llamaría afinidad de fluidos a lo que yo sentía por mi parte yo creo sencillamente que estaba destinado a ser el amante de margarita y que lo presentía margarita me causaba siempre una impresión real de que habían sido testigos muchos amigos míos los cuales habían reído no poco al saber de quién procedía mi impresión la primera vez que la vi fue en la plaza de la bolsa en la puerta de socí donde paró una carretela descubierta de que luego descendió una mujer vestida de blanco un murmullo de admiradores acogió su entrada en el almacén en cuanto a mí quedé clavado en mi sitio desde el momento que entró hasta que salió la miré a través de los cristales mientras ella elegía en la tienda lo que iba a comprar yo hubiera podido entrar pero no me atreví no sabía quién era aquella mujer temía que adivinase la entrada en el almacén y se ofendiese de ella sin embargo yo no tenía esperanzas de volver a verla su traje era elegante llevaba un vestido de muselina rodeado de volantes un chal indiano de cuadros con las puntas bordadas de oro y de flores de seda un sombrero de paja de Italia y un brazalete que consistía en una gruesa cadena de oro cuya moda empezaba en aquella época subió a su carretela y partió uno de los mozos de la tienda se quedó en el vintel de la puerta y siguió con los ojos el carruaje de la elegante compradora acerquéme a él y le rogué que me dijese el nombre de aquella mujer es la señorita margarita gotié me respondió no me atreví a pedirle las señas de su habitación y me alejé el recuerdo de aquella visión pues era una visión verdadera no abandonó mi mente como otras muchas que había tenido y por todas partes iba buscando aquella mujer blanca tan realmente hermosa a los pocos días tuvo lugar una gran función en la ópera cómica la primera persona que apercibí en un palco de la galería inmediato al telón fue margarita gotié el joven que se hallaba á mi lado también la reconoció pues me dijo pronunciando su nombre allí está ved qué linda es en aquel momento margarita dirigía su lente hacia nosotros apercibió a mi amigo le sonrió y le hizo seña de que fuera a visitarla voy a saludarla me dijo y vuelvo al instante yo no pude menos de decirle sois muy dichoso por qué porque vais a ver a esa mujer estáis enamorado de ella no dije sonrojándome pues verdaderamente no sabía a qué atenerme sobre el particular pero me alegraría de conocerla venid conmigo yo os presentaré primero pedidle permiso qué pardié con ella son excusados los cumplimientos venid las palabras de aquel joven me martirizaban yo temblaba á la idea de adquirir la certidumbre de que margarita no merecía lo que yo sentía por ella en un libro de alfonso carr titulado roger hay un hombre que sigue de noche á una mujer muy elegante de la cual se enamora desde luego tan bella es para besar la mano de esta mujer se siente con fuerzas para emprenderlo conquistarlo y hacerlo todo apenas se atrevía á mirar la bonita media que ella descubre por no ensuciar su vestido con el roce de la tierra mientras sueña en todo lo que haría para poseer a esta mujer detienele ella en la esquina de una calle y le invita a subir a su habitación el hombre vuelve la cabeza atraviesa la calle y se dirige tristemente a su casa este estudio hería mi imaginación y yo que hubiera querido sufrir por aquella mujer temía que me aceptase demasiado pronto y me diese con demasiada presteza un amor que yo hubiera querido recompensar con una larga esperanza con un gran sacrificio así somos los hombres y es mucha felicidad que la imaginación ceda esta poesía a los sentidos y que los deseos torpes hagan esta concesión a los sueños del alma en fin si me hubiese dicho poseeréis esta mujer esta noche y pereceréis mañana yo hubiera aceptado pero si me hubiese dicho dad diez luises y seréis su amante hubiera rechazado tal proposición llorando como un niño que al despertar ve desvanecerse el palacio vislumbrado por la noche sin embargo yo quería conocerla y este era el único medio de saber a qué atenerme con respecto a ella dije después a mi amigo que mi deseo era que ella le concediese el permiso de presentarme y vagué por los corredores figurándome que pronto me hallaría en presencia de margarita y no sabría qué semblante poner a sus miradas al paso que coordinaba de antemano las palabras que iba a dirigirle oh amor o herididad sublime un momento después volvió mi amigo nos espera me dijo está sola le pregunté con otra mujer hay hombres ninguno vamos pero mi amigo se dirigió a la puerta del teatro cómo erráis el camino le dije vamos a buscar dulces me los ha pedido entramos en una confitería del pasaje de la ópera yo hubiera querido comprar toda la tienda y hasta miraba los dulces con que se podía llenar el cucurucho cuando mi amigo pidió una libra de uvas heladas ya sabéis si le gustan no come otros dulces es de cajón continuó cuando hubimos salido sabéis quién es la mujer que vais á saludar no la toméis por una duquesa porque no es más que una cortesana y de las más cortesanas amigo mío fuera pues cumplidos y decid cuanto se os antoje bien bien balbuceaba yo y le seguí diciéndome que iba á curarme de mi pasión cuando entré en el palco margarita reía a carcajadas yo hubiera querido hallarla triste mi amigo me presentó margarita me recibió con una ligera inclinación de cabeza y dijo y mis dulces aquí están al tomarlos me miró yo bajé los ojos y me sonrojé margarita dijo algunas palabras al oído de su amiga y ambas estallaron de risa yo era seguramente la causa de tal hilaridad y mi embarazo subió de punto en aquella época yo tenía una querida una menestrala muy tierna y muy sentimental cuyas cartas melancólicas me hacían reír comprendí el dolor que yo había debido causarle por el que á la sazón sentía y durante cinco minutos la amé como nunca se ama á una mujer margarita comía sus uvas sin ocuparse ya de mí mi introductor no quiso dejarme en tan ridícula posición margarita le dijo no extrañéis que m duval no os diga nada pues vuestra presencia le deja tan desconcertado que no haya palabras para romper su silencio antes creo que el señor os ha acompañado hasta aquí porque os disgustaba venir solo hacer esto verdad dije a mi vez no hubiera yo rogado a ernesto que os pidiera el permiso de presentarme tal vez no era más que un medio de retardar el momento fatal por poco que uno haya vivido con las jóvenes de la clase a que ésta pertenecía sabe el placer que hayan en soltar puyas infundadas e incomodar a las personas a quienes ven por primera vez lo cual es sin duda un desquite de las humillaciones que con frecuencia han de sufrir por parte de aquellos a quienes ven todos los días así para contestarlas se requiere cierta familiaridad con su mundo familiaridad de que yo carecía además la idea que yo me había formado de margarita me exageraba su mofa nada me era indiferente respecto de aquella mujer y por lo tanto me levanté diciéndole con una alteración de voz que me fue imposible disimular del todo si tal pensáis de mí señora sólo me resta pediros que perdonéis mi indiscreción y despedirme de vos asegurándoos que no se repetirá saludé y salí no bien hube cerrado la puerta dejóse oír una tercera carcajada volví á mi sillón la campanilla anunció que iba á levantarse el telón ernesto volvió á mi lado amigo mío me dijo sentándose esas muchachas os creen loco qué ha dicho margarita cuando he salido ha reído y asegurándome que nunca había visto tan buena pieza como vos pero no os deis por vencido y sólo os encargo que a esas mujeres no les dispenséis el honor de conduciros con formalidad porque son ajenas á la finura y al buen tono son como los perros que uno perfuma y que disgustados de ello se echan al arroyo y bien mirado qué me importa dije procurando tomar un tono indiferente no veré más á esa mujer y si antes de conocerla me gustaba ahora que la conozco he cambiado de opinión no desespero de veros un día en el fondo de su palco y de oír decir que os arruináis por ella por lo demás está mal educada no lo niego pero tiene un palmito que embeleza felizmente se levantó el telón y mi amigo cayó deciros lo que se representaba me sería imposible tan sólo me acuerdo de que de vez en cuando alzaba los ojos al palco que dejé tan bruscamente y en el cual se veían a cada instante las figuras de las personas que visitaban sucesivamente a margarita sin embargo yo estaba lejos de no pensar ya en margarita pues se apoderaba de mi otro sentimiento parecíame que yo debía hacer olvidar su insulto y mi ridículo y me decía que aunque me costara cuanto poseía tomaría de derecho la plaza que tan pronto había abandonado antes de terminar el espectáculo margarita y su amiga salieron de su palco a pesar mío me levanté os vais preguntóme á ernesto sí por qué en este momento se apercibió de que el palco estaba vacío id con dios dijo y tened buena suerte ó más bien mejor suerte y salí en la escalera oí roces de vestidos y rumores de voz si tiene en un lugar apartado y vi pasar sin ser notado las dos mujeres y los dos jóvenes que las acompañaban en el peristilo del teatro se presentó a ellas un criado ve a decir al cochero que aguarde a la puerta del café inglés dijo margarita nosotros iremos a pie hasta allí algunos minutos después paseándome por el boulevard vi a margarita en el balcón de uno de los grandes gabinetes del restaurant apoyada en el balaustre y desflorando una a una las camellias de su ramillete uno de los dos jóvenes estaba inclinado sobre su hombro y le hablaba en voz baja fui a instalarme en la mesón de or en las salas del primer piso y no perdí de vista la escena en cuestión a la una de la noche margarita subía al carruaje con sus tres amigos tomé un cabriolet y la seguí el carruaje se detuvo en la calle de antín número 9 margarita se apeó y entró sola en su casa sin duda era una casualidad pero aquella casualidad me llenó de alegría desde aquel día encontré con frecuencia a margarita en el teatro y en los campos celicios ella siempre alegre yo agitado siempre transcurrieron sin embargo quince días sin que pudiese verla en parte alguna cuando encontré a gastón le pedí noticias de ella está enferma la pobre me dijo que tiene tiene que es tísica y como su género de vida no es un remedio para su dolencia está postrada en cama y no vivirá mucho el corazón es extraño casi me alegre de tal enfermedad todos los días fui a saber noticias de la enferma pero sin inscribirme ni dejar mi tarjeta así supe su convalescencia y su viaje a bañerse después voló el tiempo y si no el recuerdo al menos pareció borrarse lentamente de mi alma la impresión que me causara margarita viajé y amistades costumbres y trabajos ocuparon el lugar de aquel pensamiento de modo que cuando hacía memoria de mi primera aventura no quería ver en ella sino una de esas pasiones que embargan a la juventud y poco después hacen reír por otra parte el triunfar de mi recuerdo no hubiera tenido mérito alguno pues perdí de vista á margarita desde su viaje y como ya os tengo dicho apenas la reconocí cuando pasó cerca de mí en el corredor del teatro de variedades verdad es que iba cubierta con un velo pero por más que dos años antes hubiese ocultado su faz no hubiera yo tenido necesidad de verla para conocerla porque la habría adivinado sin embargo mi corazón palpitó con violencia cuando supe que era ella y los dos años transcurridos sin verla y las consecuencias que esta separación parecía haber producido se desvanecieron como el humo al solo contacto de su vestido la dama de las camelias de alejandro dumas hijo traducido por marcial busquets esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo octavo con todo continuó armando después de una pausa mientras comprendía que aún estaba enamorado me sentía más fuerte que antes y en mi deseo de volver a hablar con margarita había también la voluntad de probarle que me había hecho superior a ella cuántas sendas sigue y cuántas razones da el corazón para obtener lo que ansía así es que no pude permanecer mucho tiempo en los corredores y volví a ocupar mi asiento cerca de la orquesta echando una rápida ojeada a todas partes para ver el sitio que margarita ocupaba hallábase sola en un palco bajo inmediato al telón estaba demudada como tengo dicho y en su boca ya no vi su indiferente sonrisa había sufrido y aún sufría bien que ya nos hallásemos en abril margarita iba aún vestida de invierno y envuelta en terciopelos yo la miraba con tanta obstinación que mis miradas hubieron de atraer las suyas ella me observó algunos instantes tomó su lente para verme mejor y sin duda creyó reconocerme sin poder decir positivamente quién era yo pues cuando dejó el lente erró por sus labios una sonrisa ese encantador saludo de las mujeres para responder al que parecía esperar de mí pero yo no se lo devolví como para vengarme y demostrar que había olvidado cuando ella aún recordaba margarita creyó haberse engañado y volvió la cabeza levantóse el telón vi muchas veces a margarita en el teatro pero nunca la vi prestar la menor atención a lo que se representaba en cuanto a mí el espectáculo tampoco me interesaba pues sólo me ocupaba de ella esforzándome todo lo posible para que no lo notase la vi cambiar miradas con la persona que ocupaba el palco de enfrente al suyo dirigí mis ojos a aquel palco y en él vi a una señora que me era muy familiar aquella mujer era una antigua meretriz que había intentado seguir la carrera escénica pero sin éxito y que confiando en los elegantes de parís había entrado en el comercio y establecido una tienda de modista conocí que podría ofrecerme un medio de hablar a margarita y aproveché un momento en que miró para saludarla con la mano y con los ojos sucedió lo que había previsto la modista me llamó a su palco prudencia duvernoy que así se llamaba era una de esas gordinflonas de 40 años con quienes no hay necesidad de una gran diplomacia para hacerlas decir lo que se quiere saber sobre todo cuando lo que se quiere saber es tan sencillo como lo que yo iba a preguntarle aproveché un instante en que repetía sus miradas hacia margarita para decirle a quién estáis mirando así a margarita gotier la conocéis sí soy su modista y es mi vecina vivís en la calle de antin la ventana de su gabinete de tocador da sobre la del mío dicen que es encantadora con que no la conocéis no pero quisiera conocerla queréis que la haga venir a nuestro palco no prefiero que me presentéis a ella en su casa sí es más difícil por qué porque es la protegida de un viejo duque muy celoso protegida lindamente sí protegida continuó prudencia el pobre anciano no podría ser su amante entonces prudencia me refirió de qué modo trabó margarita conocimiento con el duque en bañers y es ésta la razón proseguí porque se halla sola aquí justamente pero quién la acompañará al salir él ah vendrá a buscarla dentro de un instante y a vos quién os acompaña nadie me ofrezco sí creo que habéis venido con un amigo entonces nos ofrecemos quién es vuestro amigo un joven excelente de mucho talento que se alegrará de conoceros corriente partiremos los cuatro después de esta pieza pues ya conozco la última con mucho gusto voy á decírselo á mi amigo está bien exclamó prudencia cuando yo iba á salir el duque acaba de entrar en el palco de margarita entonces miré y en efecto un hombre de setenta años se sentaba detrás de la joven y le entregaba un cucurucho de dulces del cual sacó ella algunos sonriendo después margarita lo puso en el antepecho de su palco haciendo a prudencia una señal que podía traducirse por si gustáis no gracias contestó prudencia por medio de un movimiento de cabeza margarita volvió a tomar el cucurucho y volviéndose entabló conversación con el duque la relación de todos esos detalles parece una puerilidad pero está tan presente en mi memoria todo lo que tenía relación con aquella joven que hoy no puedo menos de citarlo fui a comunicar a gastón lo que yo acababa de ofrecer por él y por mí y aceptó dejamos nuestros asientos para subir al palco de madama duvernoy apenas habíamos abierto la puerta de las orquestas cuando tuvimos que detenernos para dejar paso a margarita y al viejo duque que se iban hubiera dado diez años de mi vida por hallarme en lugar de aquel buen anciano llegado al boulevard hizo la tomar asiento en un carruaje que él mismo conducía y desaparecieron al trote de dos soberbios caballos nosotros entramos en el palco de prudencia cuando la pieza hubo concluido descendimos para tomar un simple fiacre que nos condujo a la calle de antín número 7 a la puerta de su casa prudencia nos invitó a subir a su habitación para visitar los almacenes que no conocíamos y de que estaba muy cactanciosa juzgad si acepté inmediatamente parecíame que poco a poco me acercaba á margarita pronto hice recaer en ella la conversación se halla en casa de vuestra vecina el viejo duque pregunté á prudencia no debe estar sola pero va a fastidiarse horriblemente dijo gastón pasamos juntas casi todas las veladas y cuando vuelve a su casa me llama jamás se acuesta antes de las dos de la madrugada pues no puede dormirse más temprano por qué porque está enferma del pecho y casi siempre tiene fiebre tiene amantes pregunté nunca veo que nadie se quede cuando me voy pero no respondo de que no venga alguno cuando he salido muchas veces encuentro en su casa por la noche a cierto conde de ene que cree adelantar sus negocios haciendo sus visitas a las 11 y enviándole tantas joyas como ella quiere pero margarita no puede verle ni en pintura y hace mal porque es un mozo muy rico por más que yo le diga de vez en cuando considerad amiguita que es el hombre que os conviene me escucha con indiferencia me vuelve la espalda y me contesta que el conde tiene mucho de esta fermo pero la haría disfrutar de muy buena posición mientras que ese viejo duque puede morir de un momento a otro los viejos son egoístas su familia le reconviene sin cesar por su cariño a margarita y estas son dos razones para que no le deje nada yo la sermoneo y ella responde que siempre será tiempo de tomar al conde á la muerte del duque el vivir como vive no es siempre gracioso continuó prudencia por mi parte estoy convencida de que eso no me convendría y pronto despediría al buen viejo ese duque es insípido la llama hija suya la cuida como una niña y siempre la acompaña segura estoy de que á estas horas ronda por la calle uno de sus criados para ver quién sale y sobre todo quién entra pobre margarita dijo gastón sentándose al piano y tocando un vals yo ignoraba todo eso bien que desde hace algún tiempo la hallaba con el semblante menos alegre silencio dijo prudencia prestando oído gastón se detuvo creo que me llama escuchamos y efectivamente una voz llamaba á prudencia ea señores marchaos nos dijo madama du como así entendéis la hospitalidad dijo gastón riendo nos iremos cuando nos dé la gana por qué hemos de irnos voy á casa de margarita aquí os aguardamos no puede ser entonces iremos con vos peor que peor yo conozco á margarita dijo gastón y puedo visitarla pero armando no la conoce yo le presentaré imposible y oímos de nuevo la voz de margarita que volvía á llamar á prudencia ésta corrió á su gabinete de tocador adonde la seguimos y abrió la ventana nos ocultamos de modo que no pudiésemos ser vistos desde fuera hace diez minutos que os estoy llamando dijo margarita desde su ventana y con un tono bastante imperioso qué me queréis quiero que vengáis al momento por qué porque el conde de ene aún está aquí y me fastidia de muerte ahora no puedo complaceros quién os los impide tengo en casa dos jóvenes que nos quieren marcharse decidles que debéis salir ya se lo he dicho pues bien dejadles ahí que cuando os vean salirse irán sí después de no dejar títere con cabeza pero qué quieren quieren veros cómo se llaman conocéis al uno m gastón r ah sí le conozco y el otro m armando duval le conocéis no pero traedles todo lo prefiero al conde os espero venid pronto margarita cerró la ventana y prudencia la suya margarita que por un instante se había acordado de mi fisonomía no se acordaba de mi nombre yo hubiera preferido una memoria en desventaja mía á semejante olvido ya sabía yo dijo gastón que se alegraría de vernos alegrarse no acertáis la palabra respondió prudencia poniéndose el chal y el sombrero os recibe para que el conde se vaya procurad ser más amable que él ó margarita se indispondrá conmigo porque la conozco seguimos á prudencia que ya bajaba yo temblé parecíame que aquella visita iba á tener grande influencia en mi vida aun me hallaba más conmovido que la noche de mi presentación en el palco de la ópera cómica al llegar á la puerta de la habitación que conocéis el corazón me latía tan fuertemente que mis ideas se desbandaban algunos acordes del piano llegaban hasta nosotros prudencia llamó cayó el piano una mujer que más bien tenía el aire de una dama de estrado que de una criada nos abrió la puerta pasamos al salón y del salón al gabinete de tocador que entonces era lo que después habéis visto un joven estaba apoyado contra la chimenea margarita sentada delante de su piano dejaba correr sus dedos sobre las teclas y principiaba piezas que no acababa el aspecto de esta escena era el fastidio hijo en cuanto al hombre del embarazo de su nulidad y en cuanto á la mujer de la visita de aquel lúgubre personaje a la voz de prudencia margarita se levantó y dirigiéndose á nosotros después de cambiar una mirada de gratitud con madama duvernoy nos dijo entrad señores bienvenidos seais fin del capítulo octavo capítulo noveno de la dama de las camellias de alejandro dumas hijo traducido por marcial busquets esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo noveno buenas noches querido gastón dijo margarita á mi compañero me alegro mucho de veros por qué no habéis entrado en mi palco en las variedades temía ser indiscretos los amigos y margarita recalcó esta palabra como si hubiese querido dar a entender a los que estaban allí que a pesar del modo familiar con que le recibía no era gastón ni había sido nunca más que un amigo los amigos jamás son indiscretos los amigos jamás son indiscretos entonces me permitís que os presente a messier armando duval prudencia ya tenía mi autorización para hacerlo además señora dije entonces inclinándome y logrando articular palabras casi inteligibles ya tuve el honor de seros presentado el ojo encantador de margarita parecía escrutar sus recuerdos pero inútilmente según creo porque o no se acordó de mí o así al menos lo expresó con su fisonomía señora continué os estoy muy reconocido puesto que habéis olvidado mi primera presentación en la cual en la cual hice por cierto un papel muy ridículo y debí pareceros harto incómodo de esto hace ya dos años en la ópera cómica yo iba con Ernesto de ah ya me acuerdo prosiguió margarita con una sonrisa no es que vos estuvieseis ridículo sino que yo era quisquillosa como aún lo soy un poquito pero ahora menos me habéis perdonado no es verdad y me tendió la mano que yo besé es cierto continuó tengo la mala costumbre de querer confundir a las personas que veo por primera vez y en esto soy muy simple mi médico dice que tal costumbre nace de que soy nerviosa y continuamente padezco creer a mi médico sin embargo parece que estáis buena oh he estado muy mala ya lo sé quién os lo ha dicho todo el mundo lo sabía he venido muchas veces a saber noticias vuestras y he sabido con placer vuestra convalescencia nadie me ha entregado vuestra tarjeta jamás la he dejado seríais por ventura aquel joven que venía diariamente a informarse de mí durante mi enfermedad y que nunca quiso decir su nombre el mismo entonces sois más que indulgente sois generoso oh vos conde no hubierais obrado así añadió margarita volviéndose hacia mcdn después de clavar en mí una de esas miradas con que las mujeres completan su opinión acerca de un hombre es que yo tan solo os conozco desde hace dos meses replicó el conde es que este caballero me conoce desde hace cinco minutos siempre respondéis necedades las mujeres son despiadadas con las personas a quienes no aman el conde se turbó y se mordió los labios compadecíme de él pues parecía estar tan enamorado como yo y la dura franqueza de margarita debía serle muy dolorosa sobre todo en presencia de dos extraños cuando hemos entrado estabais tocando el piano dije entonces para cambiar la conversación tendréis la bondad de tratarme como a un antiguo conocido y de continuar tocando oh exclamó margarita echándose sobre el sofá y haciéndonos la indicación de sentarnos a su lado solamente lo hago cuando estoy sola con el conde pero no quisiera imponeros tamaño suplicio tenéis esa deferencia para mí replicó m de n con una sonrisa fina e irónica hacéis mal en reprochármela porque es la única estaba de dios que aquel pobre joven no podía decir una palabra y hubo de echar a margarita una mirada verdaderamente suplicante con que decidme prudencia continuó ella habéis hecho lo que os he encargado sí está bien ya me lo contaréis más tarde tenemos que hablar antes de marcharos sin duda somos indiscretos dije entonces y toda vez que ya hemos o mejor que ya he obtenido una segunda presentación para borrar el recuerdo de la primera Gastón y yo vamos a retirarnos con vuestro permiso de ningún modo no lo digo por vosotros sino que al contrario deseo que os quedéis el conde sacó un reloj muy elegante y miró qué hora era ya es tiempo de ir al club dijo nada contestó margarita entonces el conde se apartó de la chimenea y acercándose á ella adiós señora continuó margarita se puso en pie adiós mi querido conde ya os vais sí temo fastidiaros hoy no me fastidiáis tanto como los otros días cuándo os veré cuando me lo permitáis adiós pues esto era cruel verdad afortunadamente el conde tenía muy buena educación y un carácter excelente contentóse con besar la mano que margarita le tendía muy negligentemente y salió después de saludarnos en el momento que franqueaba la puerta miró á prudencia ésta levantó los hombros con aire que significaba qué queréis he hecho cuanto he podido nanina gritó margarita alumbra al señor conde oímos abrir y cerrar la puerta por fin se ha ido exclamó margarita volviendo ese joven me perjudica horriblemente los nervios querida niña dijo prudencia sois verdaderamente muy mala para él él que es tan bueno y obsequioso para vos sobre la chimenea tenéis aun un reloj que os ha dado y que le costó mil escudo cuando menos estoy segura de ello y madama duvernoy que se había aproximado a la chimenea jugaba con la joya de que hablaba mirándola con ardiente codicia querida dijo margarita sentándose al piano cuando peso por una parte lo que me da y por la otra lo que me dice hayo que paga muy baratas sus visitas ese pobre mozo está enamorado de vos si yo escuchase todos los que están enamorados de mí ni siquiera tendría tiempo para comer e hizo correr sus dedos sobre el teclado luego se volvió y nos dijo queréis tomar alguna cosa yo bebería un poco de ponche y yo comería un poquito de pollo dijo prudencia si cenáramos esto es vámonos á cenar dijo gastón no que vamos á cenar aquí llamó y se presentó nanina manda ir por la cena que se debe tomar lo que gustes pero al instante al instante nanina salió esto es dijo margarita saltando como una niña vamos á cenar cuánto me aburre este imbécil conde cuanto más veía a margarita tanto más me encantaba era hermosa y me hechizaba hasta su flaqueza era una gracia yo estaba en contemplación apenas podría explicar lo que en mí pasaba grande era mi indulgencia con respecto a su vida y grande la admiración que su belleza me infundía la prueba de desprendimiento que daba no aceptando á un joven elegante y rico y pronto á arruinarse por ella excusaba á mis ojos todas sus faltas pasadas en aquella mujer había una especie de candor veíase que aún se hallaba en la virginidad del vicio su paso seguro su talle flexible las ventanas de su nariz rosadas y abiertas y sus rasgados ojos ligeramente rodeados de un círculo azul revelaban una de esas naturalezas ardientes que en torno de ellas derraman un perfume de voluptuosidad como los frascos de oriente que por más bien cerrados que estén exhalan la fragancia del licor que contienen en fin sea naturaleza sea consecuencia de su doliente estado por los ojos de aquella mujer cruzaban de vez en cuando relámpagos de deseos de cuya expresión habría sido una revelación del cielo para aquel a quien ella hubiese amado pero si los que habían amado a margarita eran ya infinitos los que ella había amado aún estaban para contar en resumen en margarita se reconocía á la virgen que un cualquiera trocó en cortesana y á la cortesana que otro cualquiera habría convertido en la virgen más amorosa y más pura margarita aún estaba poseída de orgullo y de independencia dos sentimientos que heridos son capaces de hacer lo que él pudor yo no veía nada parecía que toda mi alma se había reconcentrado en mi corazón y mi corazón en mis ojos con qué erais vos quien venía á saber noticias mías durante mi enfermedad me preguntó de pronto sí señora sabéis que esto me honra sobremanera cómo puedo agradecéoslo permitiéndome venir á veros alguna que otra vez siempre que gustéis de cinco á seis por la tarde y de once á doce por la noche gastón tened la bondad de tocarme la invitación al vals por qué en primer lugar por complacerme y después porque no puedo lograr tocarla yo sola qué os lo impide la tercera parte el pasaje de los sostenidos gastón se levantó púsose al piano y empezó aquella maravillosa melodía de weber cuya música estaba abierta sobre el atril margarita con una mano sobre el piano miraba el cuaderno seguía con los ojos las notas acompañábalas por lo bajo con la voz y cuando gastón llegó al pasaje que ella le había indicado cantó haciendo correr sus dedos por encima del piano esto es lo que no puedo tocar volved á empezar gastón la satisfizo y luego le dijo margarita dejádmelo probar ahora ocupó su asiento y tocó á su vez pero sus dedos rebeldes se equivocaron siempre en una de las notas precitadas es increíble dijo margarita con una verdadera entonación de niña que yo no pueda llegar á tocar este pasaje creerías que algunas noches permanezco ensayándolo hasta pasadas las dos y cuando pienso que ese imbécil conde lo toca sin música y admirablemente yo creo que esto me enfurece contra él y volvió a comenzar una y otra vez pero siempre con los mismos resultados váyanse al infierno weber la música y los pianos dijo arrojando el cuaderno al otro extremo de la habitación parece mentira que yo no pueda triunfar de ocho sostenidos seguidos y se cruzaba de brazos mirándonos y pateando la sangre se le subió á las mejillas y una ligera tos entreabrió sus labios paciencia niña dijo prudencia que se había quitado el sombrero y se arreglaba los ferroniés delante de un espejo aun vais á encolerizaros y haceros mal mejor será que vayamos á cenar yo me muero de hambre margarita llamó de nuevo después volvió á sentarse al piano y empezó á media voz una canción libertina en cuyo acompañamiento no se equivocó gastón sabía esa canción y formaron una especie de dúo no cantéis esas obscenidades dije familiarmente á margarita con tono suplicante oh qué castos sois me dijo ella tendiéndome la mano no lo digo por mí sino por vos margarita hizo un gesto que quería decir ojo hace mucho tiempo que he dado al traste con la castidad en este momento vino nanina está pronta la cena preguntó margarita sí señora al momento a propósito me dijo prudencia vos no habéis visto el gabinete venid y os lo enseñaré ya sabés que aquel salón era una maravilla margarita nos acompañó algunos pasos luego llamó á gastón y pasó con él al comedor para ver si estaba dispuesta la cena hola dijo en voz alta prudencia mirando un aparador y tomando de él una figurilla de sajoña no sabía que tuviéseis este pequeño badulaque cuál un pastorcillo que lleva una jaula con un pájaro quedaos con él si os gusta sí pero no me atrevo á privaros de él quería regalarlo á mi tamarera porque lo encuentro muy feo pero ya que os gusta tomadlo prudencia no vio más que el regalo y no la manera con que se había hecho puso aparte su pastorcillo y me condujo al gabinete de tocador donde mostrándome dos miniaturas que iban haciéndose me dijo este es el conde g que estuvo perdidamente enamorado de margarita él fué su primer amante le conocéis no y éste pregunté indicando la otra miniatura es el joven visconde de él que hubo de partir por qué porque casi estaba arruinado éste sí que amaba á margarita y ella sin duda le amaba también mucho es tan picaruela que nadie sabe nunca á qué atenerse la noche del día en que él partió margarita se hallaba en el teatro como de costumbre y sin embargo había llorado en el momento de la partida en este instante se presentó nanina y nos anunció que la cena estaba servida cuando entramos en el comedor margarita estaba apoyada contra la pared y gastón le hablaba en voz baja teniéndole de las manos estáis loco le contestaba margarita ya sabéis que yo no quiero nada de vos al cabo de dos años de conocer á una mujer no se pide ser su amante nosotras nos entregamos inmediatamente ó jamás ea señores á la mesa y escapándose de las manos de gastón margarita le hizo sentar á su derecha y á mí á su izquierda después dijo nanina antes de sentarte encarga á la cocinera que no abra á quienquiera que llame este encargo se hacía á la una de la noche riose bebiose y comiose mucho en aquella cena al cabo de algunos instantes la alegría había llegado al último extremo y esas palabras que cierta clase de gente haya chistosas y que manchan siempre la boca del que las pronuncia resonaban de cuando en cuando en medio de las aclamaciones de nanina prudencia y margarita gastón se divertía francamente era un mozo de gran corazón pero cuya alma se había viciado algo por las primeras inclinaciones por un momento quise aturdirme desterrar mi corazón y mi pensamiento del espectáculo que se ofrecía ante mis ojos y tomar parte en aquella alegría que parecía ser uno de los platos de la cena pero poco á poco me aislé de aquel bullicio mi vaso quedó lleno y casi me entristecí al ver que aquella hermosa criatura de veinte años bebía hablaba como un mozo de cordel y reía tanto más cuanto más escandaloso era lo que se decía aquella alegría en pero aquel modo de hablar y de beber que en los demás convidados me parecían ser los resultados de la orgía de la costumbre o de la fuerza se me presentaban en margarita como una necesidad de olvidar como una fiebre como una irritabilidad nerviosa a cada vaso de champán sus mejillas se cubrían de un encarnado febroso y su tos ligera al principio de la cena se había vuelto a la larga bastante fuerte para obligarla á dejar caer su cabeza sobre el respaldo de su sillón y á comprimir su pecho con las manos siempre que tosía yo sufría á la idea del mal que debían causar á su frágil organización aquellos excesos de todos los días por fin aconteció una cosa que yo había previsto y estaba temiendo al terminarse la cena margarita fue acometida de un acceso de tos más fuerte que todos los que había tenido hasta entonces parecióme que su pecho se desgarraba interiormente la pobre joven se tornó de color de púrpura cerró los ojos bajo el peso del dolor y se acercó á los labios su servilleta que quedó enrojecida por una gota de sangre entonces se levantó y corrió á su gabinete de tocador pero qué tiene margarita preguntó gastón ha reído demasiado y arroja sangre contestó prudencia oh no será nada esto le sucede cada día pronto volverá dejémosla sola que así lo prefiere en cuanto á mí no pude dominarme y con gran sorpresa de prudencia y nanina que me llamaban volé al lado de margarita la dama de las camellias de alejandro dumas hijo traducido por marcial busquets esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo el cuarto a donde había ido la joven sólo estaba iluminado por una bujía colocada sobre la mesa tendida sobre un sofá y con el vestido desabrochado tenía una mano sobre su corazón y dejaba colgar la otra sobre una mesa había una jofaina de plata medio llena de agua y esta agua estaba jaspeada con hebras de sangre margarita muy pálida y con la boca entreabierta procuraba tomar aliento su pecho se hinchaba por momentos a impulso de un prolongado suspiro que exhalado parecía aliviarla no poco y durante algunos segundos la dejaba en un sentimiento de bienestar acerquéme a ella sin que la joven hiciese ningún movimiento me senté y la tomé de la mano que descansaba sobre el sofá ah sois vos me dijo sonriendo parece que mi rostro estaba trastornado pues añadió acaso estáis también malo no pero vos sufrís aún muy poco y con su pañuelo enjugó las lágrimas que la tos había hecho asomar a sus ojos ya estoy acostumbrada a esto vos os matáis señora le dije entonces con voz conmovida yo quisiera ser vuestro amigo vuestro pariente para impedir que os perjudiquéis de esta manera ah no vale ciertamente la pena de que os alarméis replicó con tono algo amargo ver si los otros se ocupan de mí no saben que no hay remedio para este mal enseguida se levantó y tomando una luz puso la sobre la chimenea y se miró al espejo qué pálida estoy dijo arreglándose el vestido y pasándose los dedos por sus cabellos desaliñados pero qué importa volvamos a la mesa venís pero yo estaba sentado e inmóvil ella comprendió la emoción que aquella escena me había causado pues se acercó a mí y tendiéndome la mano me dijo eh venid tomé su mano y llevéla a mis labios humedeciéndola a pesar mío con dos lágrimas mucho tiempo contenidas cómo qué niño sois dijo volviendo a sentarse a mi lado estáis llorando pero qué tenéis debo pareceros muy tonto pero lo que acabo de ver me ha lastimado horriblemente sois muy bueno qué queréis no puedo dormir y es preciso que me distraiga un poco además en cuanto a las jóvenes como yo una más o una menos qué importa los médicos me dicen que la sangre que arrojo procede de los bronquios yo aparento creerles que es cuanto puedo hacer por ellos escuchad margarita dije entonces con una expansión que no pude refrenar no sé la influencia que debéis tomar sobre mi vida pero sí que a esta hora no hay nadie ni siquiera mi hermana por quien me interese como por vos lo mismo que desde que os vi pues bien en nombre del cielo cuidaos y cesad de vivir como lo hacéis si me cuidara moriría lo que me sostiene es la vida fibril que observo además el cuidarse es bueno para las mujeres del mundo que tienen familia y amigos pero nosotras luego que ya no podemos servir á la vanidad ó al placer de nuestros amantes nos abandonan y las noches largas suceden á los largos días á fe mía que esto me consta he estado dos meses en cama y al cabo de tres semanas nadie venía ya á verme verdad es que no soy nada proseguí pero si quisiéseis yo os cuidaría como un hermano no os dejaría y os curaría entonces cuando tuviéseis fuerzas para ello os entregaríais de nuevo á la vida que lleváis si así lo desearais pero estoy seguro de que preferiríais una existencia tranquila que os hiciera feliz y os conservara hermosa pensáis así esta noche porque estáis triste y os condonéis de mí pero no tendréis la paciencia de que hacéis gala permitidme que os diga margarita que habéis estado enferma durante dos meses y que durante estos dos meses he venido todos los días á saber noticias vuestras es verdad pero por qué no subíais porque entonces no os conocía acaso se guardan miramientos con una joven como yo siempre se guardan con una mujer a lo menos esta es mi opinión así pues me cuidaríais si vos quedaríais todos los días á mi lado si y también todas las noches siempre que no os sea molesto cómo se llama eso abnegación y de qué nace esa abnegación de una irresistible simpatía que me inspiráis aunque estáis enamorado de mí decidlo al momento porque es más sencillo es posible pero si debo deciroslo algún día no es hoy por cierto mejor haréis en no decírmelo jamás porque porque de esta confesión pueden resultar dos cosas cuáles o que yo no os acepte y entonces os irritaréis contra mí o que os acepte y entonces tendréis una triste querida una mujer nerviosa enferma tétrica o alegre de una alegría más triste que el dolor una mujer que arroja sangre y gasta cien mil francos al año déjese para un viejo opulento como el duque pero no para un joven como vos todos los amantes jóvenes que he tenido me han abandonado muy pronto y esto prueba que no os convengo nada contestaba yo sólo escuchaba aquella franqueza que rayaba en confesión aquella dolorosa vida que yo entreveía bajo el velo dorado que la cubría y de cuya realidad huía la joven en brazos de la incontinencia de la embriaguez y del insomnio me impresionaban tan hondamente que me faltaban palabras para responder dejémonos de niñerías continuó margarita dadme la mano y volvamos al comedor no debe saberse lo que significa nuestra ausencia volved si gustáis pero permitid que me quede porque vuestra alegría me perjudica demasiado pues bien estaré triste esperad margarita dejadme deciros una cosa que sin duda os han dicho muchas veces y a la cual la costumbre de oírla os impedirá tal vez dar fe pero que no es menos verdadera y que acaso no os repetiré jamás qué es dijo ella con una sonrisa de las madres jóvenes cuando quieren escuchar un desatino de su hijo desde que os vi no sé cómo ni por qué habéis ocupado un lugar en mi vida por más que he arrojado vuestra imagen de mi pensamiento mi pensamiento ha recobrado vuestra imagen cuando hoy os he vuelto a encontrar después de no veros durante dos años habéis tomado sobre mi corazón y mi ánimo un ascendiente aún mayor por último ahora que me habéis recibido que os conozco y sé todo cuanto en vos hay de extraño habéis llegado a serme indispensable y me volvería loco no solamente si no me amaseis sino a no dejarme amaros pero qué despichado sois voy a deciros lo que decía madama de sois muy rico con que no sabéis que gasto seis o siete mil francos al mes y que este gasto se ha hecho necesario á mi vida con que no sabéis mi buen amigo que yo os arruinaría en breve y que vuestra familia os enseñaría á vivir con una criatura como yo privándoos de lo más preciso amadme sí como un buen amigo pero no de otra manera venid a verme reiremos hablaremos pero no os exageréis lo que valgo pues no valgo gran cosa vos tenéis buen corazón necesitáis ser amado y sois demasiado joven y asaz sensible para vivir en nuestro mundo dirijíos á una casada ya veis que también soy buena y os hablo llanamente qué diablos hacéis aquí exclamó prudencia a quien no habíamos oído venir y que aparecía en el umbral de la puerta del gabinete con sus cabellos casi desordenados y su vestido desabrochado en este desarreglo reconocí la mano de gastón hablamos formalmente dijo margarita dejadnos solos un momento y luego seremos con vosotros bien bien habla hijos míos dijo prudencia yéndose y cerrando la puerta como para coronar el tono con que había pronunciado estas últimas palabras quede pues convenido prosiguió margarita cuando estuvimos solos que ya no me amáis voy á marcharme llegaríais á tal extremo yo había avanzado mucho para retroceder y por otra parte aquella joven me tenía loco la mezcla de alegría de tristeza de candor y prostitución como también la enfermedad que debía desarrollar en ella la sensibilidad de las impresiones y la irritabilidad de los nervios me hacían comprender que si desde luego no tomaba yo imperio sobre aquella naturaleza olvidadiza y voluble margarita estaba perdida para mí decidme habláis con toda seriedad me pregunto con toda seriedad pero por qué no me habéis dicho esto antes cuando el día siguiente al que me fuisteis presentado en la ópera cómica yo creo que si hubiese venido a veros me habríais recibido malísimamente ¿por qué? porque el día anterior estuve insípido es verdad sin embargo en aquella época ya me amabais también es verdad lo cual no os impidió ir a acostaros y dormir tranquilamente después de la función ya sabemos a qué se reducen esos grandes amores pues bien os engañáis sabéis lo que hice la noche de la ópera cómica no por cierto os aguardé a la puerta del café inglés seguí el carruaje que os condujo a vos y vuestros tres amigos y cuando os vi descender sola y entrar en vuestra casa me tuve por mi chozo margarita se echó a reír ¿de qué os reís? de nada decídmelo os lo suplico o voy a creer que aún no os mofáis de mí no os enfadaréis y con qué derecho he de enfadarme pues bien había de por medio una buena razón para que yo entrase sola ¿cuál? se me esperaba aquí si margarita me hubiese dado una puñalada no me habría hecho tanto mal levantéme y tendiéndole la mano adiós le dije bien sabía yo que os enfadaríais dijo ella los hombres se mueren por saber lo que debe causarles disgusto os aseguro añadí con frialdad como si hubiese querido probar que ya estaba curado para siempre de mi pasión os aseguro que no estoy enfadado era muy natural que alguno os esperase como es muy natural que yo me vaya a las tres de la madrugada por ventura hay también alguno que os aguarda en vuestra casa no pero debo irme adiós pues ah me despedís de ningún modo ¿por qué me dais disgustos? ¿qué disgustos os doy? no me decís que os esperaba alguien no he podido menos de reír á la idea de que os tuvisteis por dichoso al verme entrar sola cuando había una razón tan buena para hacerlo una puerilidad es con frecuencia una alegría para el hombre y se hace mal en destruir esta alegría cuando dejándola subsistir se puede acrecentar la dicha del que la siente pero a quién creéis hablar yo no soy ni una virgen ni una duquesa hoy es el primer día que os conozco y no debo daros cuenta de mis acciones admitiendo que un día llegue yo á ser vuestra querida es preciso que os hagáis cargo de que he tenido otros amantes si antes me venís con celos qué sucederá después si el después existe nunca jamás he visto un hombre como vos es que nadie os ha amado como yo hablemos francamente me amáis mucho tanto como es posible amar según creo y desde cuándo desde el día en que os vi bajar de la carretela y entrar en casa de saucy hace ya tres años hola 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 no es un grano de anís pues bien qué debo hacer para reconocer tan grande amor amarme un poco dije con una agitación que casi me impedía hablar pues a pesar de las sonrisas semi burlonas de que ella había acompañado toda esta conversación parecíame que margarita empezaba a participar de mis impresiones y que yo me acercaba a la hora tanto tiempo suspirada y bien y el duque qué duque mi viejo celoso no sabrá nada y si lo sabe os perdonará qué os equivocáis me abandonará y entonces qué será de mí pues no aventuráis por otro este abandono cómo lo sabéis por la recomendación que tenéis hecha de no dejar entrar a nadie esta noche es verdad pero ese es un amigo verdadero a quien no apreciáis mucho pues que le cerráis la puerta a semejante hora no sois vos quien debe reprochármelo toda vez que he obrado así para recibiros a vos y a vuestro amigo yo me había acercado poco a poco a margarita había pasado mis manos alrededor de su talle y sentía que su cuerpo flexible pasaba ligeramente sobre mis manos juntas si supierais cuánto os amo le decía en voz baja verdad os lo juro pues bien si me prometéis cumplir mi voluntad sin decir palabra sin hacerme ninguna observación sin preguntarme tal vez os ame todo cuanto queráis pero os prevengo que quiero ser libre de obrar como me acomode sin daros el menor detalle sobre mi vida hace tiempo que busco un amante joven sin voluntad enamorado sin desconfianza amado sin derechos y nunca he podido hallarlo los hombres en vez de quedar satisfechos de que se les conceda muchas veces lo que apenas habrían esperado obtener una sola piden a sus queridas cuenta del presente del pasado y hasta del futuro a medida que se acostumbran a ellas quieren dominarlas y cuanto más se les da lo que desean tanto más exigentes se hacen si hoy me decido a tomar un nuevo amante quiero que reúna tres cualidades muy raras que sea confiado obediente y discreto y bien seré todo lo que queráis veremos y cuándo veremos más tarde por qué porque dijo margarita apartándose de mis brazos y tomando de un gran ramo de camellias encarnadas traído de la mañana una camellia que ella colocó en uno de mis hojales porque nadie puede siempre ejecutar los tratados el día en que se firman era fácil de comprender cuándo os volveré a ver dije estrechándola entre mis brazos cuando esta camellia camelia cambie de color y cuándo cambiará de color mañana de once a doce de la noche estáis contento y me preguntáis ninguna palabra de todo esto ni a vuestro amigo ni a prudencia ni a nadie os lo prometo ahora abrazadme y volvamos al comedor margarita juntó sus labios a los míos arregló de nuevo sus cabellos y salimos del gabinete ella cantando yo medio loco la joven se detuvo en el salón y me dijo por lo bajo debe pareceros extraño que yo os acepte así de contado no sabéis de qué dimana esto esto dimana continuó tomando mi mano y poniéndola sobre su corazón del cual sentí los latidos violentos y rápidos esto dimana de que debiendo vivir menos tiempo que los demás me he prometido vivir más a prisa no me habléis de este modo os lo suplico oh consolaos continuó riendo por más corta que sea mi existencia viviré más tiempo del que vos me amaréis y entró cantando en el comedor donde está nanina preguntó viendo a gastón y prudencia solos duerme en vuestro cuarto aguardando que os acostéis respondió prudencia pobre muchacha yo la estoy matando ea señores retiraos que ya es hora diez minutos después gastón y yo salíamos margarita me estrechaba la mano diciéndome adiós y se quedaba con prudencia y bien me preguntó gastón cuando estuvimos fuera qué decís de margarita es un ángel y estoy loco por ella no lo dudaba yo se lo habéis dicho sí y ha prometido creeros no no es como prudencia os lo ha prometido ha hecho más amigo mío nadie creería que la gruesa duvernoy se mantuviese tan fresca fin del capítulo décimo capítulo décimo primero de la dama de las camelias de alejandro dumas hijo traducido por marcial busquets esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza armando suspendió su narración tendréis la bondad de cerrar la ventana me dijo empiezo á tener frío porque á estas horas acostumbro meterme en cama cerré la ventana armando que aun se hallaba muy débil se quitó la bata y se acostó dejando reposar por algunos instantes su cabeza sobre la almohada como un hombre fatigado de un largo viaje ó agitado por penosos recuerdos tal vez habéis hablado en demasía le dije queréis que me vaya y os deje dormir otro día me contaréis el fin de esa historia acaso os fastidia muy al contrario entonces voy á continuar si me dejaseis solo no dormiría cuando entré en mi casa prosiguió sin tener necesidad de hacer memoria tan presentes estaban en su pensamiento todos estos detalles cuando entré en mi casa no me acosté y me puse á reflexionar sobre la aventura del día el encuentro la presentación el compromiso de margarita conmigo todo había sido tan rápido tan inesperado que había momentos en que creía haber soñado sin embargo no era la primera vez que una joven como margarita se prometía se prometía a un hombre para el día siguiente al en que él se lo suplicaba por más que me hice esta reflexión había sido tan fuerte la primera impresión producida en mí por mi futura querida que aun subsistía y hasta me obstinaba en no ver en ella a una cortesana como las demás y con la vanidad tan común a todos los hombres estaba dispuesto a creer que margarita sentía invenciblemente por mí la simpatía que yo abrigaba por ella con todo yo tenía a la vista ejemplos muy contradictorios y a menudo había oído decir que el amor de margarita se había convertido en más o menos caro según la estación pero por otra parte cómo conciliar también esta reputación con las continuas negativas hechas al joven conde que habíamos hallado en casa de margarita me diréis que el conde no le agradaba y que como ella era mantenida espléndidamente por el duque para atreverse á tomar otro preferiría á un hombre de su gusto entonces por qué no quería á gastón buen mozo discreto rico y parecía quererme a mí que me encontró tan ridículo la primera vez que me había visto es verdad que hay incidentes de un minuto que hacen más que el curso de un año de los que nos hallábamos en la cena yo era el único que se había asustado al verla abandonar la mesa la había seguido me había conmovido sin poder disimularlo y había llorado besando su mano esta circunstancia unida a mis visitas cotidianas durante los dos meses de su enfermedad había podido hacerle ver en mí a un hombre muy diferente de los conocidos hasta entonces y quizá margarita se había dicho que no le costaba nada hacer por un amor expresado de tal manera lo que tantas veces había hecho y que esto no tenía más consecuencias para ella todas estas suposiciones como ya lo veis eran muy verosímiles pero cualquiera que fuese la razón de su consentimiento había una cosa cierta que había consentido así pues yo estaba enamorado de margarita iba a verla y no podía pedirle más sin embargo os lo repito aunque fuese una meretriz había yo creído tan sin esperanza mi amor tal vez para poetizarla que cuanto más se acercaba el momento en que ya no tendría necesidad de esperar tanto más dudaba de ello no cerré los ojos en toda la noche yo ya no me reconocía estaba punto menos que loco ahora no me hallaba ni bastante gallardo ni bastante rico ni asas elegante para poseer a semejante mujer ahora me ensobervecía a la idea de tal posesión luego me asaltaban temores de que margarita tuviese por mí un capricho de algunos días y presintiendo una desgracia en una pronta ruptura quizá obrara yo mejor me decía no yendo a su casa por la noche partiendo y participándole por escrito mis temores después me entregaba esperanzas sin límites a una confianza plenísima y soñaba cosas increíbles me decía que aquella joven me debería su curación física y moral que yo pasaría toda mi vida a su lado y que su amor me haría más feliz que los amores más virginales en fin no podría repetiros los innumerables pensamientos que de mi corazón subían a mi cabeza y que se extinguieron poco a poco en el sueño el cual me venció de día cuando me desperté eran las dos de la tarde y hacía un tiempo magnífico no sé que la vida me haya parecido nunca tan hermosa y tan plena los recuerdos del día anterior se presentaban en mi imaginación sin sombras ni obstáculos y alegremente acompañados de las esperanzas de la noche vestíme precipitadamente yo estaba contento y era capaz de las mejores acciones de vez en cuando mi corazón saltaba de júbilo y amor en mi pecho y me agitaba una dulce fiebre ya no me inquietaban las razones que me habían preocupado antes de dormirme porque no veía más que el resultado ni pensaba sino en la hora en que debía volver a ver a Margarita me fue imposible quedarme en casa mi cuarto me parecía demasiado estrecho para contener mi felicidad yo necesitaba toda la naturaleza para espaciarme salí pasé por la calle de Antín el carruaje de Margarita la esperaba a su puerta dirigíme a los campos elicios yo amaba sin siquiera conocerlas a todas las personas que encontraba cuán buenos nos hace el amor hacía una hora que me paseaba de los caballos de Marli al Ronde Point y del Ronde Point a los caballos de Marli cuando vi a lo lejos el carruaje de Margarita no lo reconocí sino que lo adiviné al momento de revolver el ángulo de los campos elicios mandó detener el carruaje y un joven alto se separó de un grupo en que hablaba para ir a conversar con ella departieron por algunos momentos el joven se incorporó a sus amigos los caballos prosiguieron su trote y yo que me había acercado al corrillo reconocí en el que había hablado con Margarita al conde de G de quien había visto el retrato y que según prudencia era aquel a quien Margarita debía su posición ya os he dicho que el día anterior Margarita había cerrado la puerta a cierta persona esa persona era el mismo conde de G supuse que la joven había mandado parar su carruaje a fin de darle explicaciones y me prometí que al mismo tiempo habría hallado algún nuevo pretexto para no recibirle la noche siguiente ignoro como pasé el resto del día paseé, fumé, hablé pero de lo que dije y encontré ya no me quedaba ninguna memoria a las diez de la noche sólo tengo presente que entré en mi casa que pasé tres horas en mi tocador y que miré cien veces mi péndulo y mi reloj los cuales iban desgraciadamente acordes cuando dieron las diez y media me dije que ya era tiempo de partir entonces vivía en la calle de Provence seguí la de Mont Blanc atravesé el boulevard entré en las calles de luis el grande y de Port Mahon y por último en la de Antin alcé los ojos y vi luz en los balcones de Margarita llamé y pregunté al portero si la señorita Gaultier estaba en casa respondió me que Margarita no volvía nunca a su casa antes de las once o de las once y cuarto miré mi reloj yo había creído andar despacio pero sólo me habían bastado cinco minutos para ir de la calle de Provence a casa de Margarita entonces me pasé por aquella calle sin tiendas y desierta a tales horas al cabo de media hora llegó Margarita que descendió de su carruaje mirando en torno suyo como si hubiese querido buscar a alguien el carruaje se alejó al paso porque en la casa no había ni caballerizas ni cochera cuando Margarita iba a llamarme acerqué y le dije buenas noches ah, sois vos me preguntó con un tono poco tranquilizador sobre el placer que tenía en hallarme allí no me habéis permitido venir a visitaros esta noche es verdad y lo había olvidado esta frase trastornaba todas mis reflexiones de la mañana todas mis esperanzas del día sin embargo yo empezaba a familiarizarme con aquellos modales y no me fui cual habría hecho anteriormente entramos nanina había abierto de antemano la puerta ha vuelto prudencia preguntó Margarita no señora ve a decir que venga así que vuelva antes apaga la lámpara del salón y si viene alguno dile que no he vuelto y no volveré la joven estaba sin duda preocupada por alguna cosa y quizás molestada por un importuno yo no sabía qué aire tomar ni qué decir Margarita se dirigió hacia su dormitorio yo me quedé donde estaba venid me dijo la joven se quitó el sombrero el manto de terciopelo y los echó sobre su cama después se dejó caer en un gran sillón cerca del fuego que ella mandaba encender hasta el principio del verano y me dijo jugando con la cadena de su reloj y bien qué me contáis de nuevo nada sino que me he equivocado viniendo esta noche ¿por qué? porque parecéis contrariada y sin duda os molesto no me molestáis sólo es que estoy enferma he sufrido todo el día no he dormido y tengo una jaqueca atroz queréis que me retire para dejaros meter en cama podéis quedaros si quiero acostarme lo haré delante de vos en este momento llamaron quién viene aún dijo con un movimiento de impaciencia algunos instantes después llamaron de nuevo no hay pues nadie que abra será preciso que yo misma lo haga en efecto se levantó y me dijo esperad aquí atravesó la habitación y oí abrir la puerta de entrada entonces escuché el recién venido se detuvo en el comedor a las primeras palabras reconocí la voz del joven conde n cómo os encontráis esta noche preguntaba mala contestó secamente margarita acaso os molesto tal vez cómo me recibís qué os he hecho mi querida margarita nada no me habéis hecho nada amigo mío me hallo indispuesta y debo acostarme así pues tened la bondad de marcharos por la noche no puedo entrar en mi casa sin que os presentéis dentro de cinco minutos y esto me aburre qué es lo que queréis que yo sea vuestra querida pues bien ya os he dicho cien veces que no que me fastidiáis inauditamente y que podéis dirigiros a otra parte hoy os lo repito por última vez nada quiero de vos nada ahora adiós mirad nanina ya vuelve y ella os alumbrará buenas noches y sin añadir una palabra sin escuchar lo que balbuceaba el joven margarita volvió a entrar en su cuarto y cerró inmediatamente la puerta por la cual nanina a su vez entró casi inmediatamente oye le advirtió margarita dirás siempre a ese imbécil que no estoy en casa o que no quiero recibirle al fin estoy cansado de ver continuamente a unas personas que vienen a pedirme la misma cosa que me pagan y que creen no deberme nada más si las que comienzan nuestro vergonzoso oficio supieran lo que es primero se hicieran doncellas de cámara pero no la vanidad de tener vestidos carruajes y diamantes nos arrastra creemos lo que oímos pues la prostitución tiene su fe y arruinamos paulatinamente nuestro corazón nuestro cuerpo y nuestra hermosura se nos teme como a las bestias feroces y se nos desprecia como a los parias nos vemos rodeadas de personas que siempre nos quitan más de lo que nos dan y por último venimos a morir como perros después de perder á nosotros y á nosotras mismas vaya señora calmaos dijo nanina esta noche padecéis de los nervios este vestido me molesta continuó margarita haciendo saltar los broches de su corsé dame un peinador y prudencia aún no ha vuelto pero así que vuelva se le dará el recado para que suba á veros he aquí otra prosiguió margarita quitándose el vestido y poniéndose un peinador blanco he aquí otra que sabe encontrarme cuando me necesita y no puede hacerme un favor de buena gana ella sabe que aguardo esa contestación esta noche que debo tenerla que estoy inquieta y apuesto que se ha ido á vagabundear sin pensar en mí quizá la han detenido tráenos ponch aún nos será más perjudicial dijo nanina tanto mejor trae también frutas pastel o un ala de pollo lo que quieras pero al momento porque tengo apetito es inútil deciros la impresión que tal escena me causaba vos lo adivináis no es verdad vais a cenar conmigo me dijo entre tanto tomad un libro pues voy á pasar un instante en mi tocador encendió las bujías de un candelabro abrió una puerta al pie de su cama y desapareció en cuanto á mí puseme á reflexionar sobre la vida de aquella joven y mi amor recibió una mezcla de piedad paseábame á grandes pasos por la habitación abismado en pensamientos cuando entró prudencia como vos aquí me dijo dónde está margarita en su tocador la esperaré ella os haya encantador no lo sabíais no no os ha dicho nada sobre el particular nada absolutamente pues cómo os halláis aquí vengo á visitarla a medianoche por qué no picaruelo me ha recibido muy mal va á recibiros mejor lo creéis le traigo una buena noticia no vendrá mal os ha hablado pues de mí a ser noche o mejor esta madrugada después de marcharos con vuestro amigo a propósito cómo sigue vuestro amigo creo que se llama gastón r no es cierto sí contesté sin poder menos de sonreírme acordándome de la confianza que gastón me hiciera y viendo que prudencia apenas sabía su nombre es arrogante ese joven en qué se ocupa tiene veinte y cinco mil francos de renta caramba pero tratemos de vos margarita me ha interrogado acerca de vuestra persona me ha preguntado quién erais qué hacíais quiénes habían sido vuestras queridas en fin todo cuanto se puede preguntar sobre un hombre de vuestra edad le he dicho todo lo que sé añadiendo que sois un excelente joven y punto redondo os lo agradezco ahora decidme qué comisión os encargó ayer ninguna era para que el conde se largara como decía ella pero me dió una para hoy y ahora traigo la respuesta en esto margarita salió de su gabinete de tocador coquetamente cubierta la cabeza con un gorro de dormir adornado con cintas amarillas así estaba encantadora tenía los pies desnudos pero metidos en unas chinelas de satén y acababa el tocador de las uñas y bien dijo viendo a prudencia ¿habéis visto al duque? ya lo creo ¿y qué os ha dicho? me ha entregado ¿cuánto? seis mil ¿los tenéis? sí ¿ha manifestado disgusto? no pobre hombre este pobre hombre fue pronunciado con un tono inimitable margarita tomó los seis billetes de mil francos ya era tiempo dijo mi buena prudencia necesitáis dinero ya sabéis hija mía que faltan dos días para el quince y si pudieseis prestarme tres ó cuatrocientos francos me haríais un favor enviad mañana por la mañana pues ya es demasiado tarde para ir á cambiar pensad en ello perded cuidado cenáis con nosotros no carlos me espera en mi casa ¿aún estáis enamorada de él? mucho amiga hasta mañana adiós armando madame duvernoy salió margarita abrió su armario y echó dentro los billetes de banco ¿permitís que me acueste? dijo sonriendo y dirigiéndose a su cama no solamente os lo permito sino que también os lo ruego entonces dejó al pie de su lecho el sendal que la cubría y se acostó ahora me dijo venid a sentaros cerca de mí y hablemos prudencia tenía razón la respuesta que había traído á margarita la alegraba me perdonáis mi mal humor de esta noche me dijo tomándome la mano estoy pronto á perdonároslo todo y me amáis con frenesí a pesar de mi mal genio a pesar de todo me lo juráis sí le dije en voz baja entonces entró nanina trayendo platos un pollo frito una botella de burdeos fresas y dos cubiertos no he mandado á ser ponch dijo nanina porque el burdeos es mejor para vos no es verdad caballero ciertamente respondí conmovido aún por las últimas palabras de margarita y con los ojos ardientemente fijos en ella está bien pon todo esto sobre la mesita y acércala a la cama nos serviremos nosotros mismos con esta has perdido tres noches y debes tener sueño vete a la cama porque ya no te necesito cerraré la puerta con dos vueltas a la llave justamente y sobre todo que no dejen entrar á nadie antes de medio día